Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Dios promete a Abraham que será el comienzo de una dinastía, de una gran multitud, de una alianza y de la tierra de promisión. Según San Pablo, los hombres son llamados por la fe en Cristo a convertirse en hijos de Abraham y en herederos de las promesas. La teología de esta alianza es una fe inquebrantable en la voluntad de Dios de establecer una alianza divina con un pueblo representado en Abraham. A pesar de todas las dificultades por parte del pueblo que se aparta del recto camino establecido por Dios, este, es decir Dios, es fiel a la promesa. Dios no puede fallar. Todo se consumó perfectamente en Cristo y en los que lo siguen en su santa iglesia. Dice San Ambrosio Es cosa normal que en medio de este mundo tan agitado la iglesia del Señor edificada sobre la piedra de los apóstoles permanezca estable y se mantenga firme sobre esta base inquebrantable contra los furiosos asaltos del mar. Está rodeada por las olas pero no se bambolea y aunque los elementos de este mundo retumban con inmenso clamor ella sin embargo ofrece a los que se fatigan la gran seguridad de un puerto de salvación. Qué bonito. Dios nunca falla. Los hombres podemos fallar. El hombre falla muchas veces a esa alianza que Dios ha establecido con el hombre pero Dios no falla. Dios sigue cumpliendo la alianza qué bonito su alianza con el hombre la sigue cumpliendo por eso la iglesia como dice San Ambrosio se mantiene a pesar de las que se levanten olas etc. La iglesia no se va a hundir la iglesia va a llegar al puerto seguro de la salvación y todos llegarán todos los que se refugian en la iglesia van todos los que entran en la iglesia van a llegar a ese puerto de salvación qué bonito confiemos en Dios la descendencia de Abraham por Cristo permanece segura en la promesa de Dios él es fiel y se acuerda de su alianza eternamente él es fiel por eso nuestro Señor Jesucristo ya veintiún siglos con nosotros ahí en la Eucaristía ahí calladito humilde pequeño Dios pequeño como decía en una ocasión Benedicto 16 Dios pequeño humilde ahí en la Eucaristía ahí en la Eucaristía fiel a su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo os aseguro quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre qué bonito en la palabra de Dios en la palabra de nuestro Señor está la vida pero cuál es el problema queridos hermanos ayer lo escuchábamos cuál es nuestro problema ante esa palabra de Dios ayer decía Jesús en el Evangelio no dais cabida a mis palabras aquí está queridos hermanos el problema de nuestras vidas el problema del hombre de hoy no dar cabida en su corazón a las palabras de Dios hagamos espacio seamos permeables a esa palabra de Dios que penetre en nuestro corazón esa palabra de Dios no dais cabida a mis palabras mis palabras no pueden no echan raíces en ustedes o mi palabra no tiene curso libre en ustedes no no dais cabida a mis palabras la palabra de Dios tiene espacio en nosotros damos espacio en nuestro corazón a la palabra de Dios puede caber en nuestro corazón o está lleno de cosas de afectos desordenados de deseos intereses que impiden dar cabida a la palabra de Dios Jesucristo da cuenta de su existencia eterna antes que naciera Abraham ya existía él esto provoca una reacción adversa entre sus enemigos por ser la vida le quieren dar muerte pero todavía no ha sonado la hora en el plan divino de la salvación y Jesús se esconde fíjense quieren dar muerte a la vida eso es como dice Jesús en la parábola del sembrador ahogan la palabra matar esa semilla que es la palabra por los afanes del mundo la venida de Cristo al mundo se ha realizado en un momento determinado de la larga historia humana y en un espacio concreto los santos padres se alegran al ver que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios el enlace entre el Israel antiguo y la iglesia es visto por San Agustín de esta manera aquel pueblo no se acercó por esto esto es por la soberbia se convirtieron en ramos naturales pero tronchados del olivo es decir del pueblo creado por los patriarcas así se hicieron estériles en virtud en virtud de su soberbia y en el olivo fue injertado el acebuche el acebuche es el pueblo gentil así dice el apóstol que el acebuche fue injertado en el olivo es decir nosotros que éramos del pueblo gentil todos nosotros hemos sido injertados gracias a Cristo mientras que los ramos naturales fueron tronchados fueron cortados por la soberbia e injertado el acebuche por la humildad mantengámonos humildes si no queremos ser cortados como fueron cortados los ramos naturales si no queremos ser tronchados cortados separados mantengámonos humildes por pura misericordia de Dios por pura gracia hemos sido injertados en este árbol que es la iglesia por pura gracia sin ningún mérito de nuestra parte Jesús nos ha querido injertar en su cuerpo místico que es la iglesia nos ha querido unir a él que es la cabeza por eso pidamos al Señor perseverar mantenernos siempre unidos a él mantenernos en su palabra mantenernos unidos a la vid para que demos frutos abundantes porque separados de la vid separados de Cristo no podemos dar fruto y mantengámonos humildes agradecidos que que sería de nosotros si Cristo no nos hubiera injertado seríamos paganos sin fe pero por gracia de Dios hemos sido injertados en este árbol en este árbol de la vida que es la iglesia